Pfff Uuuuuh Ok, esto de verdad que no puede llegar a ser rico No Eeeeeeo Yo por aquí nuevamente una vez más en el canal Porque la verdad he estado bastante desaparecido Muchas cosas que hacer También algunos cambios a la pieza que él estaba haciendo Colores, ya ven, aquí otras cositas En algún otro video van a ir viéndolo Y venimos directamente a grabar un video Con esta bolsa, si dice de Puma Pues no es de Puma en verdad, es solo por el reciclaje que la utilizo Que tiene muchas cosas, acá tengo papas fritas Que tengo Doritos Tengo chocolate, bebida Bueno, bastantes cosas más Todas estas van a ser para un video Y este video la verdad ya estaba antes en el canal Pueden ir a pinchar ahí arriba para ir a verlo Y el día de hoy vamos a grabar la segunda parte De hecho acá en Youtube estaba viendo y me dijeron muchas preparaciones Subí una historia a Instagram como a Youtube Si no me sigues en Instagram puedes ir a seguirme a Instagram Como seguirme Y también si pinchas acá abajo te puedes suscribir al canal Hay algunas preparaciones que guardé Que la verdad no se pueden preparar como chirimoyas con caca Aunque sean una delicia También tenemos Pepsi con helado de vainilla La verdad me hubiera encantado Pero no tengo helado de vainilla a mano Esto me pareció bastante delicioso Leche condensada con pepino y Doritos Pues no lo tengo Pero bueno, un saludo para Pemuco Pues no se donde quede Pero saludos Mucha gente también vi que es de allá Así que saluditos Y ya sin más que hablar Vámonos a ver las preparaciones extrañas Que las tengo todas anotadas en mi celular Ustedes fueron los que me dijeron que comer en este video Así que espero hayan tenido compasión de mi Vámonos allá A ver que hay para comer Aquí Angélica me acaba de decir que Pan con chocolate O sea pan Y le metes el chocolate derretido dentro Una preparación que suena rica Pues a ver, se parece al manjar Pero vamos a probarla Compre chocolate Compre pan Vamos a llevarlo al microondas Y ver que tal Ya chiquillos Vamos a hacer esto por la parte fácil Que es Tomar este batido pan marraqueta Como le quieran decir Oye, esta super duro Lo compre en el supermercado Pero esta muy duro Ya bueno, no importa No importa Acá tenemos el chocolate Vamos a ver que tal Ahí Su barra de chocolate debe estar bien La vamos a meter dentro del pan A ver, quitamos Ahí Y Ahí Y ahora vamos a llevarlo al microondas Nada, podría salir mal Veamos que tal Oye, el chocolate si se derritió Pero se endureció Como que quedó pegado Bueno, en realidad vamos a probarlo Antes que se seque Vamos a ver Debería ser parecido al manjaro, no? A ver Vamos a ver Cabros Esta es la preparación mas buena que puede existir El pan Esta como palo Pero No se porque No se si fue por el microondas O porque estaba muy añejo Pero el chocolate Lo hace que haya quedado muy rico En serio Preparación Mas Que aprobada En serio que esta buena Aunque según yo Creo que el pan en el microondas Se pone muy duro En serio que este quedó como palo Pero A prueba Preparación rara Buen punto Eh Se ganaron mis respetos En realidad esta bastante rico Pero la que me dijeron ahora Creo que puede estar muy buena Igual es rara Porque yo estoy acostumbrado a tomar como leche con chocolate Pero me dijeron Eh Yogur Con milo O en verdad Yogur como con colacao Porque me lo pusieron mucho Y creo que esa preparación igual puede ser rica O sea, tengo bastante ganas de probar Vamos a buscar un yogurcito Colacao Y creo que puede quedar rico Un yogurcito Vamos a buscar el colacao No El que no le pase la lengua al yogur en verdad No es chileno Ah Lo mejor Nooo El dieta Se me acaba de dar vuelta todo el yogur en la mesa Ya Pensaran que quizás fue asqueroso eso En realidad no Porque la mesa estaba limpiecita Y la comida no esta en estos tiempos para perderla Una de colacao Dos de colacao A revolver Uuuu Se esta haciendo una mezcla bastante Así quedó 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 como Si Ese no es bueno Nooo Cabros esta riquisimo Esta muy bueno Uh Yogur con chocolate Es la octava maravilla Chiquillos Yo creo que Esto merece un grano 100% apruebo Recomendado Yogur con milo colacao Chocolate Lo que quieran Pero muy rico Que no se les caiga eso si Chiquillos sinceramente Para esta siguiente preparación Ya llevamos dos bacanes Dos chidas Dos cool Dos padrisimas Entonces la de ahora Es todo lo contrario de esas palabras Porque Es Triton Dijeron no de naranja Triton de esta Con Ketchup Osea triton con ketchup No se en que parte puede llegar a ser rica A quien le puede gustar Pero vamos a verlo Ketchup Voy a por ti Vamos a sacar el ketchup Ok Aquí tenemos estas dos cosas Triton y ketchup Supongo que Hay que pescarla Y ponerle ketchup Vamos a ver Que tal Vamos a ver Oye pero si ando yeta A ver si me esta cayendo todo Pa Ok esto de verdad que no puede llegar a ser rico Un dato curioso Me encanta el ketchup Yo le pongo ketchup a todo Pero al triton no le habia puesto No De verdad que no es ni por show ni por nada Pero es asqueroso el sabor Es asqueroso Les juro que acá En la garganta queda el ketchup Y no puede ser Más malo El sabor de la triton Que es una galleta Acá Es de dan arcada de vomitarte Lo prometo que si Así que Cabros No prueben triton con ketchup Si le dicen que es rica No, no es rica Papas Lays con yogurt La verdad No habian papas Lays Donde quería comprar Y bueno Habian totus Tenemos papas fritas De estas Da lo mismo si son Lays o Marco Polo O la que sea En realidad Cabros La esencia es la misma Vamos a abrir el yogurín Vamos a ver si es verdad Vamos a untar una papita Chiquillos por favor Espero que sea rico Para que no me echen a perder Las papas fritas Que tanto me gustan ¿Saben qué? Es bueno Esto esta bueno Esto esta muy rico En serio Un manjar Se va la receta De las cosas Ricas Que me gustan Ya el revoltijo de cosas Me esta haciendo Un poquito ahí De estragos Pero aun no Somos fuertes Total el baño aguanta Porque cabros Ahora el mogon O no decir el mojón Eh Me quiso decir Pan con puré Y pan con plátano Bueno no tengo puré Osea si tengo puré Pero no voy a ponerme A hacer puré Así que va a hacer Pan con plátano Cosa que nunca he probado Cosa que me han dicho Que es rica Pero siempre es bueno Preparar Para probar Abrir el pan Esto va a ser como Un choripan O un completo Pero con Banana Sacamos la banana Que es como la longaniza Ahí esta Así nos quedo Eh Tiene la apariencia muy extraña Pero pues Vamos a partir A ver que tal Plátano siempre rico Ok Y ahora vamos a ver la combinación Que es pancito y platanito Vamos a probar mas Porque Estoy ahí Entre tongoy y los filos Aún no se si esta tan bueno Señora madre naturaleza Usted me va a perdonar Pero Le juro que El plátano es mejor Comérselo solo Puede que haya gente Que le guste con pan chiquillo Yo no se lo recomiendo El pan mejor con otra cosa Pero con plátano Mmmmm La verdad no No esta muy rico con plátano Así que dejemos lo mejor mas saludable Este no ha pasado mi recomendación Chicos uno de ustedes me dijo Queque con palta La verdad Queque y palta No se me puede hacer Algo delicioso en la cabeza Pero Lo que si Mucha gente Me lo dijo Me dijo como Come queque con palta Es muy rico Come queque con palta Muchas, real, muchas En realidad busque de esos queques individuales Pero no pillé Había manqueques Y bueno la verdad Los manqueques igual Son un queque Palta Queque Y Manjar Osea combinación Debería ser buena Vamos a ver Que tal Oye estos antes eran tan ricos Traían alto manjar Ahora no se como que Igual se han ido achicando Vamos a sacarle el envoltorio Conoco gente que se come esto En realidad Los que se lo comen Siempre he admirado lo que hacen La verdad Yo nunca lo he intentado Y no lo voy a intentar Porque No Aquí esta Con palta Mmmmm No se ve un plato atractivo Pero No me gusta mucho la mezcla de cosas como Que van con sal Con cosas que van con azúcar Esto como que aún no me termina de convencer Me lo voy a comer entero Para ver que tal No Esta es otra preparación Que no la recomiendo En realidad me dio arcadas No se si me la hacen de malas personas o que Pero en realidad no me No me gusta Así que No se los recomiendo Vamos con el siguiente Eh Alibarra me dice Doritos con limón Eh Que supuestamente son ricos Y Aquí esta mi hermana Que me ha estado grabando Me ha estado ayudando Me ha estado ayudando Me acabo de dar cuenta de que no tengo limón Eh Natural Así que tengo subcedáneo Bueno Vamos a probar igual Ya Oye Alibarra Alibarra Los Doritos con limón Están Súper ricos Te ganaste mis respetos Doritos con limón Aprobados Chiquillos Y esta preparación que me dijeron en realidad es Pizza en pan Esto no le veo nada de raro Porque lo he escuchado No No he comido pizza en pan Pero vamos a hacer una por primera vez Para sacarnos el mal sabor También tengo una Coca-Cola Era para probar más de estas cosas Pero en realidad pues Se me revolvió bastante el estómago Así que salud La Coca-Cola va por Todo lo malo que he probado Y ahora Vamos a preparar la pizza en pan Muy rápidamente Pizza en pan Lista Salsita de tomate Tomatito Queso Orégano Está calentita Mmm Está calentísima pero muy buena Y me está sirviendo Para chupetearse el Oreo Para sacarme los sabores extraños Chiquillos Los quiero ver en el próximo video Yo ahora me despido Con un dolor de guata que en este cuento Muchas gracias por verlo Y nos vemos En otra ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!